200 años va a cumplir de su dependencia nuestra patria el Perú 200 años va a cumplir de su dependencia nuestra patria el Perú Yo les pido unión al gran progreso Yo les pido unión al gran progreso Si deseamos ser bien, trabajar con honradez al logro de una nación Trabajar con honradez al logro de una nación 200 años va a cumplir de su dependencia nuestra patria el Perú 200 años va a cumplir de su dependencia nuestra patria el Perú Pacificación, bienestar, nuestra patria el Perú Pacificación y bienestar, nuestra patria el Perú Salirán adelante en todo Mis hermanos, hermanas, hagamos el Perú fuerte Mis hermanos, hermanas, hagamos el Perú fuerte Cantautor, compositor, choco, chocopano, norteño, peruano, cantautor 200 años va a cumplir de su dependencia nuestra patria el Perú Yo les pido unión al progreso Yo les pido unión al gran progreso Si deseamos ser bien, trabajar con honradez al logro de la nación Trabajar con honradez al logro de una nación 200 años va a cumplir de su dependencia nuestra patria el Perú Con pacificación y bienestar nuestra patria el Perú Salirán adelante en todo Mis hermanos, hermanas, hagamos el Perú fuerte A mis hermanos, hermanas, hagamos el Perú fuerte Escrito en el distrito de Comas Perú El 10 del 12 del 2017 Cantar el 28 del 12 del 2017 Trabajar con honradez al titulo de esta canción Muchas gracias como un buen norteño peruano Gracias por ver el video